10 meses después del 19-S, aquel terremoto que cimbró al país y unió a las personas por fin inician la reconstrucción del multifamiliar Tlalpan. 10. Si, apenas, la esperanza de un hogar el edificio 1C del multifamiliar Tlalpan colapsó el 19 de septiembre y dejó un saldo de nueve personas fallecidas. Los escombros fueron huella del desastre y después de días enteros de lucha y resistencia, las personas que perdieron su hogar, ven por fin una esperanza. 11. Para detener un lugar donde vivir, las autoridades aseguraron que además de reconstruir el 1C, reforzarán los demás edificios que resultaron dañados. En total, calcula que las obras estarán concluidas en un tiempo no mayor a 10 meses quien quedará a cargo de la reconstrucción. Las obras quedaron a cargo del Instituto de Vivienda, INVI, la cual contrató a la empresa CAS para la construcción. 11. El nuevo edificio estará bajo la coordinación del despacho Mecate Estudio. De acuerdo con información del El Universal, el proyecto pretende mantener la esencia del multifamiliar, pero mejorará los materiales. Además, se agregará otra escalera para contar con más rutas de evacuación. Los 40 departamentos con los que contará serán de 37,8 metros cuadrados, homenaje para las personas que perdieron la vida en el multifamiliar Tlalpan. Foto, animal político, la resistencia y la lucha después de meses sin respuestas y con el dolor de perderlo todo, los vecinos que mantuvieron bloqueada la calzada de Tlalpan lograron que el gobierno de la CDMX volteara a verlos y prometiera, el pasado 22 de junio, liberar el Fideicomiso y comenzar en 30 días la reconstrucción de los 17 edificios derrumbados por el sismo. Es por eso que la construcción del edificio 1C será gratuita. El gobierno responde el 19 de junio José Ramón Amieva, jefe de gobierno de la CDMX, firmó el Fideicomiso para la reconstrucción de viviendas de uso habitacional de la CDMX que arrancó con una bolsa de 2.000 millones de pesos. Pero tanto dinero tiene que ser vigilado, y por eso Edgar Tungui, comisionado para la reconstrucción, aseguró que Carda Inmueble va a contar con una subcuenta para que las personas damnificadas puedan vigilar la aplicación del dinero. Podría interesarte, ¿qué va a pasar con los damnificados si gana ML o Sam Alvarado? ¡Gracias!